Hola chicas, les saluda María y quiero mostrarles aquí algunos de los alimentos del grupo de proteínas. Antes de mostrarles los platillos para cada uno de los alimentos, voy a mostrarles cuáles son estas opciones. Y bueno, primero las voy a leer dentro de todas las opciones de proteína que están enlistadas en el libro. Tenemos pollo, carne de vaca, pavo, tocino de pavo y pescados de cualquier tipo. Pescado blanco, tenemos el pescado de tilapia, salmón, atún, camarón. Y bueno, también proteína es un polvo, esta es la que yo uso. Y bueno, también tenemos egg whites, esta es otra de las opciones. Así es que voy a mostrarles acá rápidamente las que yo tengo. Este es el pollo. Y como les estaba mostrando cuando fuimos a la tienda a comprar, pues asegúrense de que sea un pollo que no haya sido creado con antibióticos, ¿ok? Son no antibióticos. También aquí, pues aquí tenemos el swordfish wildcat. Asegúrense que diga eso, que no haya sido un pescado que haya sido creado en un tinaco donde va a estar lleno de toxinas. Además, el bacon también es un bacon natural, tampoco tiene hormonas ni esteroides. Y acá el pavo, este es el pavo que igual también es lean, también está libre de esteroides, no tiene ingredientes artificiales. Este es el ground beef y acá prestemos atención, dice que esto es carne de res de una vaca que fue creada con pasto. No tiene antibióticos, no contiene antibióticos ni hormonas. Tuna, cuando vayan a buscar tuna, asegúrense que busquen tuna en agua, porque la tuna en aceite contiene mucho más alto, un porcentaje alto de grasa. Esta lata únicamente contiene 100 calorías, es tuna en agua y tiene un alto porcentaje de proteína, que es excelente, 22 gramos de proteína. Bueno, acá tengo también salmón enlatado y también tengo por aquí los camarones, que también son wild cut. Huevos, los egg whites también, bueno, me los mostré, esta es la proteína que también yo utilizo. Y también venado, este ya está, ya lo tengo preparado, pero eso es carne de venado también, que es también libre de hormonas, carne fresca. Entonces, estas son las opciones, por aquí creo que están la mayoría de las opciones que tengo en el libro de lo que es la proteína. Ya tengo aquí, estoy lista la carne, voy a hornearla, de preferencia, si a mí me gusta hornear la carne, y así pues se va a cocer con su propio sabor. Pero si uso, si la voy a freír, para freírla utilizaría el aceite de uva, que este dice que es perfecto para freír a una temperatura muy alta. Entonces, este es el que yo les recomiendo. Si van a freír alguna de esta, de la carne, pues la opción es que utilicen este aceite. En el caso, bueno, y de los condimentos, pues acá tengo la sal Himalaya, tengo cominos, tengo cebollas, roasted onion, también curry, tengo black pepper y mostaza. Son los condimentos que utilizo. Obviamente, no a todo voy a usar los condimentos con todos, pero este es, bueno, como acá, ¿no? Para lo que es la carne que lleva sal, el pollo, pues prácticamente todo, pues le voy a poner la sal, un poquito acá. Y, pues los cominos, aquí estos más los estoy más utilizando, pues para darle más como sabor, como en el pavo, uso un poquito de comino. También en el pollo, es donde uso más el comino. Y la cebolla, este sí, este me encanta más para el, para los camarones. Entonces, a ver, está. Aquí está más para los, alimentar los camarones y también el pescado. Y black pepper. A mí el black pepper me encanta, es perfecto para, para todo, pero me gusta condimentar más la carne molida. Y ponerle, colocarle un poquito de black pepper también en el, en el pollo. Pero es muy, muy, muy leve. El curry, me gusta colocarlo también en el, en el pollo y en el pavo. Pero es a su gusto. O sea, yo estoy, yo la estoy condimentando de acuerdo a como a mí me gusta. Lo único que, que, que me gusta ponerle el, el, que a mis hijos les gusta el, en el, la mostaza, es en el, en el pollo. No, no uso la mostaza en ningún otro, en una, otra de las carnes. Pero en, en el pollo, si, cuando preparo el, el pollo horneado, siempre uso mostaza en el, en el, en el, en el pollo. Así es que, bueno, estos son, pues, los, los condimentos que yo les recomiendo que utilicen, que tengan siempre a su disposición y, pues, el, el aceite. Ahora lo que voy a hacer es, quiero mostrarles, eh, cómo, ah, cocinar los espárragos para que no maten los nutrientes, ¿ok? Entonces, eh, coloco un poco de aceite, eh, y solo les corto, eh, el, el, la, el área más, más gruesa. Los pueden ya sea partir en tres pedazos o dejarlos enteros. Y solo los voy a condimentar con un poco de sazón. Los voy a tapar y voy a bajarles el fuego. Súper lento. Voy a dejarlos que nada más, eh, como que suden. Que se suavicen un poquito, pero que no queden, que queden todavía un poco duritos. Porque si los cocinamos demasiado, como cualquier otro vegetal, vamos a meter los nutrientes y no queremos eso. Queremos que nada más se les quite, eh, la textura, eh, dura y que también les penetre un poco el sabor del condimento. Lo mismo, eh, se hace con el brócoli. Si no te lo quieres comer crudo, lo puedes también hacer de esta forma, casi como sudado o como no hervido. Los vegetales, eh, no se hiervan. Los vegetales se, se hacen nada más como al vapor. Ah, para mí el término sudado es como que más apropiado, porque es como que nada más los dejas que, que suden un poco y ya los apagas. Yo los dejo que, los dejo nada más como unos cinco minutos máximo, en fuego bien lento, los apago y los dejo que con el mismo vapor se terminen de poner un poquito más suaves. Lo mismo con las calabacitas, el brócoli o cualquier, los frijoles verdes, eh, también la coliflor, cualquier vegetal que quieras, que no lo quieras comer crudo, pues lo puedes preparar de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias!